El gobierno dio el visto bueno al reinicio de la actividad futbolística. Este fin de semana arrancarán los torneos profesionales de primera A y primera B, categoría en la que milita el equipo de Rangers de Talca. El plantel lleva casi 11 semanas preparándose para esta instancia, siendo uno de los primeros que volvió a los entrenamientos. Aquello podría constituir una presión adicional por la ventaja que supone este periodo de prácticas. Es incierto el momento que estamos nosotros. Uno, en el entrenamiento, lo que ve, lo ve bien, pero estamos entrenando entre nosotros. Que no es lo mismo que entrenar por competición y con, como dices tú, con la presión de que tienes que jugar bien, que tienes que ganar y que tienes que ser protagonista. Otra es la presión, pues cambia ahí la cabeza del futbolista. Entonces, por eso te digo que no me atrevería a decir si es beneficioso o perjudicial esto que nos ha pasado. Si bien el adiestrador puso paños fríos, la ansiedad del plantel es evidente. La motivación entre los jugadores es alta. Las prácticas en el estadio fiscal se hacen bajo estrictas medidas de salud. Sí, la noche anterior tuvimos una charla por Zoom con la gente del área médica, cuerpo técnico, todo, y nos hicieron salir los protocolos, los nuevos protocolos que hay que seguir acá una vez llegado acá al estadio. Así que, bueno, nosotros hoy llegamos en la mañana, nos tuvimos que estacionar bien apartados, como nos dijeron anoche, y está todo señalizado, todo lo que tenemos que hacer. ¿Separaron camarines también? Separaron los camarines, una cierta cantidad en cada camarín de jugadores, y que solamente nos queda cuidarnos uno al otro. Es la nueva realidad para garantizar que cada partido oficial pueda desarrollarse y completar todo el torneo, pendiente por la pandemia de coronavirus en el país. Exactamente, sí, hicimos una especie de ensayo, donde llegamos, nos tomaron la temperatura, nos tuvimos que dividir en dos vestuarios, mis compañeros también, así que nada, ahora hicimos fútbol contento, y bueno, ya como dije, planificando para lo que va a ser la primera fecha. Este domingo, a las 13.30 horas, volverá a rodar el balón en este mismo campo deportivo. Rangers recibirá Deportes de Muco por la quinta fecha de la primera rueda del ascenso. Existirá una autoridad por partido que velará por las normas sanitarias de los protagonistas. Un comité médico de la NFP generó un convenio con la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, en el cual aparece la figura del médico responsable del estadio. ¿Qué quiere decir? Que hay un director de turno, pero el médico responsable del estadio es un médico externo, que no es parte de ninguno de los dos cuerpos médicos del equipo que están jugando, sino que es un médico que tiene la potestad, inclusive, de tener un partido. Por lo tanto, se unió a nosotros, nuestro trabajo, y creo que es bueno, un médico responsable de la salud de todos los que estamos acá. El campeonato comenzará para los piducanos ante los pijes araucanos este domingo, pero sin público. Solo jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, personal del recinto y representantes de los medios de comunicación estarán allí. El encuentro, usted podrá seguirlo por la señal de CDF, disponible en TV Cable Loncomilla y Multicomaule, y así podrá alentar desde su casa a su equipo favorito.